Petrismo Ista hay príncipea, próximo presidente del Senado a respetar las iniciativas del gobierno y no ser un obstáculo. El mensaje fue elevado por la senadora María José Pizarro, quien le pidió al congresista conservador brindar garantías con miras a la legislatura que arranca el próximo 20 de julio. También se refiere al futuro del pacto histórico. Si bien se da como un hecho que a partir del próximo 20 de julio, cuando arranca otro periodo legislativo, el senador conservador Efraín Cepeda será el próximo presidente de la corporación. Desde ya el petrismo elevó un llamado y le pidió al congresista no solo respetar las iniciativas del gobierno, sino que además no instó a no ser un obstáculo en el trámite de los proyectos. El llamado fue elevado por la saliente primer vicepresidente del Senado, María José Pizarro, quien aseguró que Cepeda debe velar por el cumplimiento de los acuerdos políticos que se formaron en el 2022, pero también debe permitir ruir la agenda legislativa y no frenarla, como pasó según rectamó con el saliente presidente del Senado, Iván Namek. De acuerdo con la congresista, el pacto histórico está tranquilo con el arribo de Cepeda a la mesa directiva siempre y cuando se garante y permita que tramiten las reformas en el Congreso de la República. Si va a ser un obstáculo dependerá de si van a respetar los acuerdos como en teoría se había hecho. En ese sentido, la congresista sostuvo que en la legislatura que concluyó el pasado 20 de junio no se respetaron algunos acuerdos frente a la presidencia de algunas comisiones. En la Comisión Primera del Senado no se respetó al pacto histórico, también la Comisión Quinta de la Cámara. Esperemos que como parte de ese diálogo con Cepeda esté respetar las iniciativas del gobierno y no ser un obstáculo, sino que también respete esos acuerdos de los que tanto él como yo fuimos compromisar. Solo en lo que viene en la legislatura, Pizarro se declaró confiada en el tránsito y la conveniencia de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Pérez. La gente realmente está necesitando unas condiciones diferentes que aquello que no ha funcionado, pero el gobierno tiene también que avanzar en la ejecución de su programa. Por lo tanto, con reformas o sin reformas, el gobierno tiene no solamente la potestad, sino las facultades y la posibilidad de sacar adelante el plan del gobierno. Por otra parte, la senadora se refirió al futuro del pacto histórico, precisando que no queda otro camino que las diferentes colectividades bajo la sombrilla de la colectividad se unan en un único partido. Estamos a meses de tomar una decisión definitiva en términos jurídicos, es decir, porque así nos lo impone la realidad jurídica de nuestro país, pero además porque es en un imperativo político. Tenemos que estar definitivamente trabajando muy fuertemente ya por la unidad del pacto histórico. Por último, Pizarro le envió mensajes a los presidentes de los partidos y movimientos que están en esa coalición del pacto histórico para que den el salto a la unidad formal y jurídica. Tiene que haber grandes responsabilidades políticas por parte de los presidentes de los partidos que componen el pacto y por supuesto de las militancias que evidentemente quisieran enviar un mensaje. Y es que ya empiezan los congresos de los partidos, que muy seguramente se realizarán a lo largo de agosto, en donde la discusión prioritaria debe ser la unidad de las fuerzas políticas que componen el pacto histórico.